¿Cuáles son las observaciones que usted hace alrededor de este decreto que crea una política en relación al cambio climático y a lo que se debe hacer en torno a esta problemática? Tengo entendido que también responde al acuerdo de París, un acuerdo del que Nicaragua es suscrita. ¿Cuáles son esas observaciones que usted hace? Un decreto interesante como este, pues no pasa de ser un decreto, por no llamarlo papel mojado, porque no está acompañado por un manejo racional del territorio y un aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. Ahora mismo hay un decreto que manda a cortar todos los pinos, incluyendo los de las áreas protegidas. Eso va en total contradicción al mandato que tenemos a nivel internacional de sumarnos al esfuerzo de, de alguna manera, frenar los impactos de los cambios climáticos. Y no solamente se da en esas montañas altas de Nueva Segovia, donde las pendientes de los cerros son muy, son muy grandes y donde los aluviones pueden hacer descender correntadas muy dañinas a las infraestructuras y a las poblaciones, pero también en la misma área del Caribe, ya hemos notado como la deforestación en el Caribe ha sido tremenda, como el 25% del área boscosa de Bozahuas ha sido destruida, por madereros sin escrupulosos, por poblaciones que han sido impulsadas para meterse a esos lugares y luego vender los territorios como mejorados, cuando realmente estos territorios han sido descuajados de su cobertura forestal. E incluso como el caso del Indio Maíz, que igualmente como Bozahuas, un patrimonio de la humanidad, una reserva de biosfera internacionalmente reconocida, pues ni eso se ha salvado porque se sigue permitiendo la penetración de la colonización y detrás del colono va el maderero. Y detrás del maderero viene la venta ilegal de territorios que pertenecen al Estado y todo un negocio turbio de aprovechamiento excesivo y abusivo de los recursos naturales, aunque ya desde hace mucho tiempo hay leyes para proteger esas áreas, especialmente esas áreas protegidas. Nicaragua es el único país del mundo donde las áreas protegidas, donde se permite la deforestación en las áreas protegidas. Entonces cuando yo veo estos decretos y cosas así, digo bueno, este es un decreto más de los muchos que se han venido publicando desde hace tiempo, pero no tienen consecuencias, los ministerios no están, aunque están obligados oficialmente, o no tienen recursos, o no tienen la voluntad, o de alguna manera algunos de sus empleados se prestan a la corrupción. 300 pesos a un camionero puede ser una cuota para dejar pasar dos, tres, cinco camiones. Y las mismas autoridades locales, incluyendo los alcaldes, también están autorizando ilegalmente esos cortes para beneficio de sus propios bolsillos. Entonces yo veo pues que de nada sirven estos decretos, de nada sirven estos mandatos si realmente no solo no se cumplen, sino que todo lo contrario, se prosigue destruyendo, dando permisos, haciendo invasiones ilegales y despalando. Bueno, ponte a pensar que Marena, que es el ministerio que se encarga de esas políticas, es el ministerio que menos presupuesto recibe. Y entonces la pregunta es, ¿cómo un ministerio tan desabastecido de recursos pueda atender todos los problemas que por todos lados se están viendo? Así que yo creo que en lugar de seguir promoviendo este tipo de cosas como estrategias que no convencen a nadie y menos a las organizaciones internacionales que fomentan con inquietud estas cosas, es bien fácil constatarte que Nicaragua no está cumpliendo y que por muchos decretos que saquen, saquen, si no hay una acción palpable, visible de restauración o reposición de bosques, no creo que podamos ser ayudados. Muchas gracias don Jaime por habernos compartido su visión y su análisis acerca de este decreto que ordena la creación de una política pública dirigida a lo que respecta al cambio climático en Nicaragua y en el mundo también. Con esta información regresamos a Estudios. ¡Gracias!